Es un hombre muy preparado y muy hermoso. ¿Usted sabía que el padre Matías Lascano y usted tenían cosas en común? Que ambos fueron excomulcados de la iglesia por penetrar a niños menores de edad. No sé por qué yo nunca he hecho nada de eso. Nosotros somos niñas, por eso no entendemos. Pero él es padre. Él es el único que sabe. ¿Por qué no viene a conversar conmigo? ¿Cuida Matías Lascano? ¿Me va a matar? No. No puedo. ¿Me va a perdonar? No. No, no, conchito. No. ¿Vos crees que alguien va a preguntar por mí, güey? Nadie va a preguntar por mí. Que hay que ensartarlo a dos. Hay que ensartarlo en el mismo lugar que me ensartaron a mí. Bueno. Yo podría decir que... Le pedí a ese niño que durmiera conmigo en mi cama. Que nos abrazamos, que rezamos. Que... Dormimos cara a cara, que yo respire su aliento. No. No. No.